Si quieres que tu nombre aparezca en todos nuestros videos o simplemente deseas aportar para que podamos continuar trayéndote más informaciones cada día, solo tienes que hacerte miembro de nuestro canal presionando aquí debajo en el botón azul para miembros exclusivos y seleccionar una de nuestras categorías para que disfrutes de todo lo que tenemos para ti. Ahora sí, pasemos a la noticia. ¡Suscríbete al canal! El canal de YouTube presentó a sus millones de seguidores, uno de cuatro estudios con el que pretende seguir su vivo en el palo, en la construcción de contenido a través de YouTube. La idea, según Matías, es convertir a la República Dominicana en el país de Latinoamérica con mejor contenido para las sociales media. Escuchen lo que dijo Alofoque a través de una publicación que realizara a través de su cuenta de Instagram. Este es uno de cuatro nuevos estudios que estaremos estrenando en las próximas semanas. 14 jóvenes dominicanos tendrán la oportunidad de ser parte del cambio de la radio y YouTube en Latinoamérica. Preparen sus currículum. El nuevo estudio se estrenó con el debate sobre las tres causales, moderado por Ariel Santana entre el dominicano José Laluz y el argentino Agustín Laje. Con mucha humildad y dándole gracias a Dios, les presento la nueva cabina de Alofoque Radio Show. Bienvenidos a la nueva era de la radio y YouTube. Así lo publicó Santiago Matías minutos antes de supuestamente dar inicio al debate, pero no fue sino hasta las 7 de la noche de este miércoles cuando en realidad el video fue publicado en la cuenta de su canal de YouTube. Aunque creo que el anuncio de este debate desde este martes se hizo con la intención de causar mucho más intrigue entre los espectadores y seguidores de esta plataforma, buscando crear alguna tendencia y subir más el rating y causar más expectativa entre toda la población que sigue las plataformas de Alofoque. Y pasando a otra información pero en este mismo tema, cabe mencionar que desde hace un tiempo hay un pleito cazao entre Santiago Matías Alofoque y Rochi RD, lo que era una amistad bonita entre los urbanos. Pasó a ser una de las guerras más bestiales en las redes sociales. En ese sentido, Alofoque acusó a Rochi de empaquetar al Cherry Scone con un arma. A mí es que tienes que empaquetarme, como empaquetaste al Cherry, que es un infeliz. El Cherry no es de nada y lo empaquetaste. Lo empaquetaste y le sacaste una pistola al Cherry. Así lo dijo el empresario artístico en un video publicado en sus plataformas y Santiago le recordó a Rochi RD que el Cherry tiene déficit de atención y es un alma de Dios que no es de nada. Al final, Matías exhortó al intérprete de rumba hacerlo con él. Hazlo conmigo, callejeramente. Pásate conmigo. Vamos a cruzar la línea. Flow carcelero. Palomo, ¿es lo que tú quieres implementar en este movimiento? Vamos a hacerlo. Como tú quieras lo hacemos. Pon fecha, día y lugar, donde tú quieras. Dijo Alofoque. Por su lado, tras los señalamientos de Santiago Matías a su persona, Rochi RD compartió una breve historia en su cuenta de Instagram que más tarde eliminó y cito textualmente. Al Cherry yo ni me llegué a salir de mi guagua bien y lo que me abrazó. Dios sabe que sería incapaz de darle de abuso a alguien y menos a Cherry. Yo sé que tú estás loco por matarme porque creé el movimiento paralelo. Ahora quieres usar al infeliz, que no te necesito para pegar temas. Y eso te duele. A mí no me va a pasar nada, pero ya tú hablaste, oíte. Así lo dijo Rochi y cerró con un emoji de una serpiente. Sin embargo, el Cherry Scon en un video que circula en las redes sociales, dijo que lo amenazaron con una pistola. Cuando voy allá, el compañero sale y me dice quiere que te encache. Solo esperamos que la situación entre estos dos grandes del género urbano, llegue a una paz entre ellos. Más adelante te estaremos trayendo más informaciones como esta, para que estés informado en todo momento. Recuerda que si deseas apoyar este proyecto informativo, puedes hacerlo dejándonos un me gusta y suscribiéndote al canal. Si te gustó nuestro contenido, puedes dejarnos un comentario y puedes compartir nuestros videos con todos tus amigos y familiares. Sin más nada que agregar, nos vemos en el próximo video.